Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para el hombre Tauro en pareja. ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre Tauro en pareja? ¿Cuál es el pronóstico de amor? ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre Tauro en pareja? A ver, hombre Tauro. Bien, hombre Tauro en pareja. ¿Qué te están diciendo la tirada? Mira, 8 de copa invertido nos habla de forzar una situación. Y nos habla de alegría, de felicidad. O sea, reina de oros nos habla de actuar por interés. Dentro de la pareja el hombre Tauro hace un gasto económico para traer alegría, para traer felicidad dentro de la pareja. Se ve que la cosa no estaba muy bien y el hombre Tauro dice, bueno, está bien. La voy a sacar a salir, la voy a llevar a pasear a mi gordi, dice el hombre Tauro. Pero, ¿para qué? Para mejorar la relación. Pero el hombre Tauro no le gusta mucho porque reina de oro invertido, porque ve que va a gastar. Nos habla de preocupación económica, nos habla de frustración, el sol invertido. Nos habla de caída, cree que se está equivocando o no le gusta el 2 de espada invertido. Esto de tener que gastar, de tener que invertir dinero dentro de la pareja para restaurar la carta del corazón. Una relación amorosa que quizás venía media floja. Pero bueno, tiene que gastar dinero y al hombre Tauro no le gusta ni mierda. Cree que, bueno, fíjate, heridas. Sí, es para sanar la relación en algún aspecto. Si el hombre Tauro metió la pata en algo o si la ve media triste a su pareja. Es como que dice, bueno, está bien, voy a invertir, la voy a llevar a pasear, la voy a llevar a cenar. Le voy a hacer ese regalo que siempre está jodiendo, siempre quería, no sé, la batidora, lo que sea. Pero bueno, es como que el hombre Tauro dice, puta madre, tuve que gastar en eso. Pero bueno. A ver qué más. Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre Tauro. Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre Tauro. Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre Tauro. Bien, vamos a agarrar estos dos primeros que salieron. El emperador invertido, claro, acá está. Nos habla de arrogancia. Sí, el hombre Tauro lo considera un riesgo el de estar gastando dinero. Como que dice, no sé si vale la pena, en este momento no estaba la cosa para estar gastando. Pero bueno, la relación es importante y si con esto mejoro esta relación, bienvenido sea. Pero no es que le agrada gastar dinero. La apatía, sí, no, no, no quiere gastar. Pero bueno, es como que lo hace. Para obtener... Fíjate, el 10 de espada nos habla de la victoria. Pero después de un periodo de malaria. Un periodo como que llegó por ahí. La relación se puso muy heavy, muy áspera. Y es una forma de que tiene el hombre Tauro de poner paños fríos. Es una forma de distender la relación. Aunque no está contento porque tiene que gastar dinero. De vuelta, las heridas. Las heridas sentimentales. Quiere anestesiar heridas en el corazón de su pareja. Teniendo una tensión con la cual tiene que gastar. Pero bueno, no le gusta. Un nuevo comienzo, ¿ves? Como diciendo, bueno, borrón y cuenta nueva, gorda, perdona. Caballo de espada invertido. Tal vez su mujer lo enganchó en alguna que otra mentira. Que generó odio, generó violencia en la mujer del hombre Tauro. Y el hombre Tauro hace todo esto como para que lo perdone. Vamos a hacer un mate. Esto de ser alérgico, te empiezan a picar todo. No hay pastilla, no hay cremita. Es como que te empiezan a picar todo el cuerpo. Y cuando digo todo, es todo. Te empieza a picar de una forma. Bien. ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre Tauro? Teniendo. Y ya está. ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre Tauro? La templanza, sí, una pelea, un conflicto hubo entre el hombre Tauro y su amorcito. Y bueno, y ahora hay que remarla. Quiere el alivio, quiere la paz. Y para eso, a ponerla, a gastar dinero. La alegría, sí. El alivio mediante el goce, mediante una alegría. Forzar una alegría, la alegría. La tauda invertido. Traer tranquilidad. Calmar las aguas. Bueno, en algún momento el hombre Tauro dijo, para eso que querés, cuchi cuchi, no hay plata. No, no vamos a gastar en eso. Y parece que la doña se retobó, se enojó y ahí empezó la bola de nieve. Y acá tuvo que aflojar porque si no al hombre Tauro se le podría todo. Se le podría el rancho. Bien, la renuncia. ¿Renuncia a qué? A esa negación o a esa negativa de ayuda económica. Como que el hombre Tauro dio el brazo a torcer porque la cosa se le estaba complicando. Con su señora, con su amante, con su novia. Un nuevo inicio, sí. Un nuevo inicio. Por ahí, el hombre Tauro se hizo el macho alfa, el duro, el fanático. Y después, tuvo que pedir la escupidera. Después dijo, bueno, está bien, amor. Vamos a comprar, te voy a llevar a salir, vamos a comprar eso que querés. Nunca vamos a ningún lado. Siempre guardás la plata. Bueno, está bien. Dio el brazo a torcer porque se le complicaba la cosa. Bien. Como siempre digo, aplicarán algunos y en otros no. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.